GANADOR DE LA SEGUNDA SERIE CLASIFICATORIA DEL DÍA DOMINGO HORACIO GARCÍA CON MINI COOPER FELICITACIONES HORACIO MUCHAS GRACIAS LA VERDAD QUE MUY CONTENTOS EN LA SERIE DE TAMBADO SEGUNDO PERO BUENO, DESPÉS LA FONSE HAÍA ADELANTADO EN LA LARGADA Y BUENO, NOS DEVOLVIERON AHÍ EL PUESTO ASÍ QUE MUY CONTENTOS Y BUENO, AHORA CON TODO PARA LA FINAL CON TODO PARA LA FINAL, ¿A QUIEN LE DICAMOS ESTA COPA WIX? ESTA COPA A TODO EL EQUIPO Y A TODA LA BANDA ACÁ AMIGA QUE SIEMPRE ESTÁ FIRME AGUANTANDO ACÁ A MÍ Y A TODOS Y A OTROS PILOTOS AMIGOS TAMBÉN QUE HAY CONTAMOS A LA GENTE QUE SON UN MONTÓN DE CHICOS QUE VIENEN A ACOMPAÑAN CADA DOMINGO CRISTIAN, LA BANDA? LA BANDA DEL RAMIREZ LA BANDA DEL RAMIREZ, ¿CUENTOS SON? ES EL OMNIBUS RAMIREZ ES EL OMNIBUS QUE VA POR UN MONTÓN DE LUGARES SI, SI, VA A TODAS LAS CARRERAS ESTUVO EN BRASIL, EN EL MUNDIAL POR URUGUAY, POR TODOS LADOS SE VA RIVERA LA PRÓXIMA SI, OBVIO, OBVIO SI, 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 SEGURO ASÍ QUE NADA LOS AMIGOS SIEMPRE ACOMPAÑANDO CON UN ASADITO Y ESO ES ESPECTACULAR LA COPA QUE VA A SER ENTREGA A CRISTIAN SE VA A QUEDAR EN EL OMNIBUS, SEGURO BUENO, GRACIOS EN NOMBRE DE DONINAL PARA FILTROS WIGS ES UN GUSTO ENTREGARTE LA COPA GANADOR DE LA SEGUNDA SERIE MUCHAS GRACIAS A VOZ MUCHAS GRACIAS A VOZ MUCHAS GRACIAS A VOZ VAMOS ARRIBA